Bueno, qué un placer volver a estar aquí un jueves más y a disfrutar hoy de la información para seguir compartiendo y creciendo entre todos. Así que a ver qué tenemos hoy preparado. Sí, hoy, bueno, esperemos que les guste a todos. Vamos a conectar, a hacer la parte de la entrevista que venimos realizando muchas semanas. Al principio la vamos a hacer con el sociólogo Rafa Currao, amigo y compañero ya de este viaje también. Y bueno, vamos a hablar un poquito como sociólogo, cómo ve la sociedad justamente y también a explicarnos un poquito lo que son los arquetipos universales que al final también son de todas las épocas y trascienden a las mismas. Y nosotros pues de alguna manera pues venimos también a incorporarlas dentro de nosotros y cómo las podemos observar en la vida misma. Gracias Jordi. Iru, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, audiencia. Un placer estar acá un jueves más. Ya el próximo no voy a estar físicamente, voy a estar ahí desde Skype, pero un placer volver a molestarte, sobre todo a vos, Julio, en vivo y en directo. Oiga, cuantas veces quieras. Sí, y Martincito que bueno, se estará por unir, ¿no? Ya mismo. Estoy preparando las cositas. ¿Hacia dónde vamos a ir con el tema que vamos a comenzar ahora a continuación? Bueno, ya que está él, creo que el mejor que se presente y él mismo indique hacia dónde va a ir orientada su charla, pero ya hemos dicho que va a ir sobre todo, aparte de la sociología, hacia esos arquetipos universales que todos llevamos y tenemos que vivir con ellos, ¿no? Y que se han intentado de alguna manera también en todas las culturas plasmar en una forma u otra, siempre han estado presentes, ¿no? Todas ellas, y para transmitir ese conocimiento y del cual también formamos parte todos y estamos involucrados, tanto en los macrocosmos como en el microcosmos, por eso es importante, es una forma de transmitir ese conocimiento, esa sabiduría de todas las culturas anteriores de una u otra forma a través de estos arquetipos universales. Yo no sé hasta qué punto Rafa podrá desvelar todos estos misterios. Pues vamos a verlo. Vamos a intentarlo, ¿no? Venga. ¿Qué tal, Rafita, querido? Ahí está. Hola, queridos. ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. Muy bien. ¿Y tú? Bueno, muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí con ustedes. ¿Se me escucha bien? ¿Se me ve bien? ¿Todo bien? Sí, sí. Parece que estés aquí. Parece mentira la tecnología, ¿eh? Bueno, les mando un beso a cada uno. Gente muy querida, permito, los que están ahí. Creo que tengo la suerte de conocer a todos, salvo a Julio, pero ya nos vamos a dar un abrazo como corresponde en algún momento. Bueno, muchas gracias por tenerme con ustedes hoy. Nada, el placer es nuestro, queridísimo. Pero vamos, yo aún tengo misterio de saber qué es lo que vamos a tratar contigo hoy aquí, porque cuando tú intervienes, se cuecen las habas, ¿eh? Es que Julio se queda en lo de tipo. Cuando le hablas de arquetipo ya no acaba de entenderlo. Es un gran tipo, ¿eh? Las tipas, las tipas. Claro, exactamente. Bueno, pues todo tuyo, Rafa. Bueno, yo he estado ya acá con ustedes en alguna otra oportunidad. Para el que no me conoce, soy licenciado en Sociología. Y hay que hacer alguna otra aclaración, porque las ciencias sociales en sí mismas son muy grandes. Cada uno tiene su marco teórico, su estilo. Y si me permiten hacer un reduccionismo muy grande, podríamos ver que al menos existen dos grandes ramas. Los clásicos, en los cuales me incluyo por un lado, la cuestión clásica y postmoderna tiene que ver básicamente con que en el siglo XX se inauguró una corriente de pensamiento que viene a plantear que en realidad no existen cuestiones, vamos a decirlo, preculturales. Que no existe ningún dato natural que arraiga al ser humano y que lo influya. Sino más bien que todo es sensible de ser modificado y que en realidad todos los datos humanos son un producto de la cultura. Claro, ¿qué pasa con esto? Por ahí lo vemos mucho más claro. Sé que ustedes han tratado el tema en otras oportunidades. En la cuestión sexual, esta cuestión de las ideologías de género y demás. Pero claro, para todos los que somos más del palo clásico, es un problema ese. Porque considerar en las ciencias sociales en general y en la sociología en particular que existen elementos universales que influyen en la humanidad, nos pone en un camino no solo intelectual sino también, digo yo, espiritual, que nos compromete a preguntarnos por esas cuestiones. Se me ocurren, muchachos, a ustedes se les pueden ocurrir muchos otros, pero cuestiones como el valor, el amor, la justicia, la honorabilidad, la amistad. Bueno, hay quienes dicen que esos no son valores humanos universales sino que son interpretaciones que cada cultura hace de forma caprichosa. Bueno, en principio, muchachos, esa es la gran diferencia que hay entre unos y otros y yo creo que es una diferencia bastante insalvable y no hace falta más de cinco minutos para darse cuenta si un pensador social se inscribe en uno o en otro marco teórico, por decirlo de alguna manera. Me gusta, Rafa, la aplicación que has hecho porque sí que es verdad que con este postmodernismo vienen a decirnos como que somos una tabula rasa que venimos realmente, obviamente, sin alma, sin nada innato, sin esa memoria generacional. Entonces, claro, como nos tratan, al revés de los clásicos, como esa tabula rasa, entonces, claro, prácticamente te pueden moldear a tu... Bueno, como ellos consideren, sin tener en cuenta que venimos con algo más, ¿no? Con esa memoria, esos valores que son intrínsecos a todos nosotros, más allá de la parte cultural que seguro que influye. Por eso están haciendo, Rafa y Jordi, lo que están haciendo estos psicópatas. Podemos entenderlo así, ¿no? Bueno, claro, ahí Jordi da en el clavo, se ve que es un versado en el tema porque ese término de tabula rasa es muy del nicho, ¿no? Exactamente. Es esa idea de que no hay ningún arraigo natural de ningún tipo. Claro que es difícil para cualquier pensador social definir en esa alquimia entre cultura y naturaleza, cada uno pone la proporción de manera diferente, ¿sí? El problema en el cual estamos hoy es que a nivel hegemónico se ha eliminado el dato cultural, perdón, el dato natural. Ya no es, Julio y muchachos, que estamos hablando de, bueno, me parece que es importante, pero mucho más importante. No, no, estamos hablando de que se niega absolutamente eso. Y llevado a un extremo puede llevar a definiciones como, bueno, el sexo entre adultos y niños podría llegar a ser aceptable porque, claro, que si no hay un dato natural que nos arraigue, entonces esa no es una... Es todo charlable, dicho de esa manera. Empieza a entender. Es un ejemplo muy extremo para que se entienda el punto, ¿eh? Todo el tema de la ideología de género también está asociado a lo que está diciendo, porque al final nos quitan el de contexto de la naturaleza, como juez último, te quitan realmente ya no solo tus órganos, sino la definición por genes, ¿no? O tus cromosomas XX o XY, y a partir de ahí lo defines por una, bueno, una culturalidad que te puede definir cualquier cosa. Sí, pero me ha gustado lo que has dicho antes de que nos hacen creer que somos realmente insignificantes, que no somos nada, que no tenemos nada, que estamos huecos, vacíos. Que, ¿sabes? Eso a mí me ha impactado, porque eso es lo que nos hacen creer. Y ahí está el kit de la cuestión, creo. Y ahí también, ¿no, Rafa? Y si quieres ahí esplayarte. Al hacer este tabula rasa y empezar culturalmente como a poder hasta redefinirte, claro, quitan la asociación tuya con el macrocosmos. Hay una parte de ti mismo, llámale alma, llámale espíritu, que tú ya mismo no vas a buscar, porque te han dicho que eres otra cosa. Claro. Exactamente, claro. Bueno, por supuesto. Y además eso habla también del trabajo que... Tanto con los compañeros que están ahí presentes como con muchos otros venimos haciendo. Es un trabajo que se va explicando a partir de ciertas premisas que nosotros hemos ido formulando y van quedando como pilares fundamentales de nuestros proyectos, de nuestros trabajos e incluso más de nuestra vida. Y esto de que somos el centro de lo creado no es cualquier cosa. Han hablado muchas veces, sé que ha estado Dani también, han hablado de las famosas heridas de Freud, ¿no? Cuando él decía esas heridas, la primera de Copérnico, de que no somos el centro de lo creado. La segunda, la de Darwin, que decía que además de eso éramos un animal más, éramos un mono un poquito más evolucionado. Y luego el propio Freud, ¿no? Que ni siquiera éramos dueños de nosotros mismos. Y nosotros presentábamos, Julio, en esa conferencia que hicimos en Buenos Aires, como una cuarta herida la cuestión de la inteligencia artificial. El colmo de los colmos, ¿no? Ya ni siquiera somos el centro creado. Exacto. Ni siquiera somos un ser divino, sino que además nos hace falta un brazo biónico, porque la verdad es que yo no me puedo parar con mis propias piernas de ser humano y correr. Claro, somos muy tontos, Rafa, ¿verdad? Necesitamos... Inútiles. Eso es, muy bien. Claro, pero ese punto de vista también hasta con las propias inyecciones que nos dan desde pequeñitos. Por supuesto. Porque somos, de alguna manera... Lo necesitamos que si no... Claro, nuestra biología no es superior o no es suficiente y por eso te tienen que ir adaptando, ¿no? Con las nuevas incorporaciones. Vamos, que somos gilipollas, vamos, poca palabra, Rafa. Sí, pero es... Y además... Didi y Rafa, sí. No, no, y además que no solamente tiene que ver con las cuestiones más filosóficas y espirituales, sino también las muy concretas y reales que tienen que ver con las políticas públicas que se llevan a cabo. Que un pueblo que no tenga dentro de sus premisas, como decía recién, la concepción de que somos el centro de lo creado, de que no somos un animal más, sino que tenemos cierta responsabilidad y demás, hace que aceptemos cosas que no aceptaríamos ni de coña, como dicen ustedes. Sí, sí. ¿No lo aceptaríamos nunca? Sí. Entonces, la gran herida es justamente a conformar una cosmovisión que nosotros hemos dado en llamar ateomaterialista. Pero sobre todo, muchachos, dándole paso a ustedes, nosotros completamos esa frase diciendo que en realidad el ateísmo es el ateísmo del individuo. ¿Y eso qué significa? Que yo no confío en que Julio, David, Martín, Jordi, Iru, quien sea, sean capaces de no diluirse frente a la masa. Es decir, nos hacen ver a todo el mundo como masa, cuando en realidad cada uno de nosotros es sin semejante, es único, irrepetible, y los talentos que tiene cada uno de nosotros, si los pusiéramos a disposición de una comunidad, que yo la defino como la reafirmación del individuo en una comunidad, es el yo en el nosotros, ¿se imaginan lo que sería nuestro mundo? Potente, potente, potente mensaje, potente, muy potente. Bueno, creo que es una labor que tenemos que hacer todos desde el interior para luego, obviamente, poder sumar en lo colectivo lo mejor de cada uno de nosotros. Y para eso, obviamente, para reorientarnos como nosotros queremos o como hay que ir a buscar nuevamente esa cosmovisión propia, porque lo que han hecho es quitarnos ese axis mundi, ese eje central del cual gira todo, donde nosotros somos el centro, pero desde el punto de vista nacional y también individual de nuestra relación con el mundo. Entonces hay que realmente meterse en ese paradigma y volver a buscar y encontrar respuestas por uno mismo. No es fácil, ¿eh? Dicho sea de paso, perdonad, ¿eh? Bueno, yo creo que es un ejercicio de responsabilidad, ¿no? También de uno mismo, consigo mismo y luego, obviamente, como decía Rafa, con la comunidad en la que estás también inmerso y existes. Pero es un acto de responsabilidad con tu propio propósito en la vida de intentar ser tu mejor versión en cada día, no, en cada momento, en cada instante. Ya ves. Entonces todo pasa por eso, por un poquito más de atención en lo de dentro y un poco más de voluntad, de conciencia para tomar responsabilidad sobre ello. Pero cuidado con el tema porque esto, que pueda esta conversación pueda parecer irrelevante, es mucho más importante de lo que podemos llegar a imaginar, gracias a Rafa, por supuesto. Es que nos han hecho creer en muchos puntos de la vida, bueno, en todos. En los más importantes, sobre todo. Y se van a subconsciente. O sea, que esto no es espiritualismo woke ni nada por el estilo hiru, que esto es lo real. Bueno, a ver, este, por lo menos, como bien decía Rafa, nosotros esto lo hemos abordado ya desde hace mucho tiempo porque cuando te vas metiendo, te puedes meter, si se quiere, en la conspiración, empezás a entender un poco, ¿no?, la política, la economía, bueno, los cuatro paradigmas que también los definió muchas veces Rafa, ¿no?, la economía, la ciencia, la política y la religión. Llegó un momento que este tipo de charlas, no solamente hacia afuera, sino hacia adentro, son necesarias. Porque esto también lo podés tomar, si querés, como principios de ingeniería social. O sea, conociendo estos arquetipos universales, sabiendo cómo uno, como individuo, puede llegar a ser, para luego contagiarlo a la masa, es como también ellos abordan desde cómo venderte algo que no necesitas hasta cómo educarte, ¿no es cierto? Siempre hacemos, por lo menos hacemos referencia a que muchas veces cuando escuchamos un Noval, este, en un Nora Yuval Harari, este, hablando de que ellos pueden predecir a la masa, este, por una cuestión de los metadatos y demás, y que ahora se estaría entrando en esa etapa de, no sé si predecir, pero entender al individuo con, este, todos los metapoints, ¿no?, y toda esta cuestión de los algoritmos, tener este tipo de, al menos, de defensa, si se quiere, ¿no?, que te puede traer alguien como Rafa a través de la disciplina de la sociología, es necesario, por lo menos así lo entendemos nosotros. Por eso también agradezco yo en lo personal que se haya sumado Rafa allí por el 2018, porque no es una temática simple, y tal vez en esta comunidad más del plano terraplanista, si se quiere, es de los últimos que se van incorporando, porque lo primero y lo necesario, tal vez, es en el plano más duro y científico, y luego a medida que uno va, este, desarrollando la teoría y quiere saber más, y quiere entender los por qué, y el cómo ya lo entendemos desde la ciencia, pero el por qué y el para qué, este, la sociología, la antropología, y este tipo de, la psicología, inclusive también con el compañero que se suma hace poquito, Alejo y demás, este, creo que son muy necesarios. La filosofía, la filosofía, obviamente. David ha puesto una imagen, machos, que nos ha jodido la tarde a todos, hostia. No, me da para seguir. Tenías que poner a Jarari. La nombra a Viru, conmigo no te enojes. Bueno, Rafita, como sociólogo, ¿cómo ves este marco objetivo de dónde estamos entre todos en esta sociedad? ¿De dónde andamos? Bueno, mira, una de las cosas que a mí más me llama la atención, y esto lo digo como terraplanista directo, digamos, ¿por qué lo digo como terraplanista? Porque mucha de la gente que me conoce sabe que yo soy terraplanista, y los que, los nuevos, los que por ahí en reuniones o demás, identifican que hay un terraplanista, se quieren solidarizar con uno, ¿viste? Y el otro día me pasó que viene un hombre de la edad de mi vieja. No me diga que este tipo que aún te entiendo, pibe, estás fuera del camino. No, 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 te digo, más condescendiente todavía, yo te banco. Ah, entonces, fíjate, pero por qué digo que es doloroso, y al mismo tiempo ya uno está un poquito más allá de eso, ¿no? Pero sigue siendo doloroso por el nivel de condescendencia que hay, de creer que yo necesito de que ese señor me banque, ¿en qué? Ya, 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 no la quiero hacer muy larga, pero a lo que voy es. Entonces, nosotros, Julio, ya estamos avanzados en la construcción de una nueva cosmovisión, en la conformación de una comunidad, lo sabemos cada vez que alguno de nosotros viaja, o cada vez que tenemos que recibir alguno, o cuando hay que hacer algún trabajo en conjunto, en nosotros esto ya funciona, no es teoría, en nosotros ya es práctica. Nosotros ya despegamos, no es que estamos esperando a que un día la NASA diga, bueno, ¿saben qué? El señor Irulan Duchi tenía razón, o esos loquitos de Canal 5, algo de razón tenía, tampoco estamos esperando, yo no sé si las puedo nombrar o no, que otras agencias internacionales, vamos a decir, o organizaciones mundiales. Puedes nombrar lo que quieras, estás en tu casa y eres libre, puedes nombrar lo que quieras. Bueno, no sé si hay algún algoritmo, creo que no, pero saben a lo que me refiero, no me digan. Me la apela, me la apela. Una OMS, una ONU, una OTAN, etcétera. Muy bien, Irulan, muy bien, muy bien, muy bien. Exacto, que digan, che, muchachos, ¿saben qué? En el 2020 nos equivocamos, miren la cagada que nos mandamos. No estamos esperando eso. Primero porque no va a suceder, segundo porque no lo necesitamos, y tercero porque no tenemos tiempo, y a veces, y esto yo sé que los muchachos se van a sentir identificados conmigo, creen que nosotros vamos evangelizando o haciendo proselitismo. Nosotros tenemos una tarea titánica por delante, lo que estamos haciendo es muy grande, muy integral, y la verdad que si alguien en determinado momento tiene interés de acercarse y demás, lo hemos, mil veces lo hemos hecho, pero de ahí a que suponga alguien, que nuestra función en realidad es convencer a alguien, no, es muy grande la tarea que tenemos por delante. Entonces, si me preguntan cómo veo la cosa, creo que se están comenzando a generar comunidades de este tipo que por diferentes motivos le han encontrado el hilo al titiritero, que se han dado cuenta que hay un leviatán, que entre otras cosas es bastante estúpido, pero también terrible y terminante. Entonces, y esto, muchachos, en la política no lo están teniendo en cuenta, y Argentina es un claro ejemplo de que no se tiene en cuenta al ciudadano disidente. ¿Disidente de qué? De muchas cosas. Pero en la medida que no se estén dando cuenta que, como ellos dicen, los negacionistas son cada vez más, les empieza a crujir el piso incluso hasta la política partidaria tradicional, ya no estoy hablando de cuestiones chiquitas. Claro, claro, claro. Rafa, perdóname, es que es verdad lo que estás diciendo, es que no puedo quitarle ni ponerle ni una coma, ni una I. Es cierto, y esta es la gran preocupación de la cual se han dado cuenta ya, por lo menos desde Europa, aquí en este lado, en este continente, de que tienen que empezar a atacar lo que olvidaron y que dejaron, y despreciaron que eran las redes sociales y los canales de disidencia. Ya lo ha dicho Von der Leyen, y sabemos que ahora, lo más seguro que entre Mario Draghi, a meter mano a todo esto. Estás diciendo una verdad como un templo, y ahora se han dado cuenta de que tenemos más poder de lo que ellos nos permitieron. Y sobre todo, lo que también viene a decir Rafa, que cada vez todos estos movimientos que están alternativos, o están frente al sistema oficial en todas sus aristas, cada vez son más, y cada vez crece en masa, en número, y con una profundidad mucho mayor de lo que obviamente puede ofrecer el propio sistema ateomaterialista, que es ridículo o nada. O nada. Porque no te ofrecen nada. Claro, sobre todo la idea de que la masa, como bien decía Rafa, es predecible. Sí. Pero nosotros, en cuanto a que si generamos realmente una comunidad de individuos que le van a aportar lo mejor, a ver por dónde salemos. Porque hay mucho talento que al final creo que ni reconocemos a día de hoy. Entonces, bueno, la potencialidad de todo es mayúscula, y bueno, también es emponderar y darle valor a cada uno de nosotros por todo lo que se está haciendo, ya simplemente por cuestionar un sistema imperante que al final está viendo que está carente de justicia, de valores innatos, justamente lo que decíamos al principio, ¿no? En esa sociología de los clásicos, que venimos con algo más, y aportarle algo al mundo. Rafa, perdóname que te pregunte, ¿tú crees que ya empezamos a ser, en general, la resistencia o la disidencia, como quieras llamarlo, un problema para el sistema? Yo no tengo ninguna duda, pero sobre todo porque nos estamos colando en el sistema, muchos. Exacto. Es decir, acá no hay estrategias válidas o inválidas, cada uno sabe lo que mejor le va, lo que mejor le resuena, pero muchos estamos dando una batalla al interior del sistema. Me refiero, desde una oficina, atendiendo gente en el trabajo, haciendo la fila en un supermercado o en un partido político, nos han tenido que reconocer, les guste o no les guste, somos tan ciudadanos como otros, tenemos nuestras opiniones, que son opiniones bastante bien fundamentadas, no es que somos unos caídos del catre que un día se nos ocurrió, como niños chiquitos, quejarnos. Entonces, creo que lo que más le duele, Julio, por más que parezca contradictorio, yo no sé si ustedes están de acuerdo con esto, es que ya no somos ni siquiera algunos que estamos viviendo en un lugar alejado. Ese sería un caldo gordo que ellos esperan que nosotros hagamos, que nos vayamos, que no molestemos. Esto de, lo vamos a poner en un barco y lo vamos a mandar a una isla, se terminó, somos los que somos, estamos donde estamos, ocupamos los roles que ocupamos y que nos vengan a sacar. Y discúlpame, pero encima todo esto, siempre se dice que el tiempo todo lo ordena, en ese Saturno si se quiere, y el tiempo nos está dando la razón a muchos. O sea, lo que voy es que más allá de que nos colamos en el sistema, más allá de haber, obviamente, el sistema nos entregó en bandeja un internet, el cual lógicamente lo necesitan más ellos que nosotros. Sin duda. Porque ellos sin internet hoy en día no pueden llegar a establecer nada de lo que está en agenda, desde la CBDCs hasta SG o traqueo. El internet de las cosas y de las personas. El internet de las cosas, bla, 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 bla. Nosotros no necesitamos todo eso, podemos de vez en cuando hacer uso lógico, pero comenzamos a utilizar el internet no para mostrar gatitos, sino justamente para colarnos en el sistema, porque la herramienta acá es lo fundamental. En ese, nos colamos en el sistema que dice Rafa, no hubiera sido posible sin internet, antes que nosotros, predecesores a nosotros, incluso altísimos periodistas de buen calibre, jamás han podido tener llegada porque no tenían cómo colarse en los medios de comunicación y la gente a su vez no tenía un medio de comunicación alternativo al cual poder elegir. Eran panfletos, alguna que otra revista local. Ni acceso a la información que hoy tenemos. Exactamente. Entonces, en esta ventana que estamos teniendo en esta primavera, en la cual un medio como Canal 5 puede existir, un Irula Anducci puede apretar, transmitir, los hermanos Barea, etcétera, etcétera, hay que saber aprovecharlo muy bien porque esa es la herramienta más fundamental, en base a lo que vos mencionabas, ¿no? De Úrsula Bonderlayer, que ya venía, Úrsula ya venía diciéndolo. Apuntando maneras. Sí, porque ya lo venía en el foro de Davos, con el justificante de que Donald Trump había generado una insurrección con Twitter, etcétera, etcétera, porque también tienen que hacer un poco este show de, tienen que proponer un problema para luego dar una solución y aplicar una síntesis. ¿Hay que aprovechar eso? Sí, lógicamente, es una herramienta hiperimportante, pero como bien dice Rafa, a través de considerar, si se quiere, que por una cuestión de honor, porque cuando muchas veces uno dice, ¿y por qué haces esto? Si hasta nos cuesta llegar a fin de mes a muchos de nosotros. Correcto. Dejando nuestra vida. Vos acá estás dejando la vida por un universal que te quieren decir que no existe. Ahí están el puto clavo. ¿Por qué? Bueno, son esas partes que están más ocultas, más esotéricas que tienes que buscar dentro de ti. Así que vamos a aprovechar a Rafa y si nos quieres contar sobre todo... ¿Le puedo hacer una pregunta, Rafa? Es que es sociólogo y... Joder, Rafa, ya que te tengo aquí... Aunque te tengo que invitar... ¿Sociólogo no es psicólogo? No vas a traer tu problema agujero. No, 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 por supuesto. No, porque... Él tiene una sociedad agujero. Viste que Julio a veces se confunde la profesión enseguida. Qué tonto eres, es que vas a ser toda tu vida muy tonto, Iru. Rafa, te voy a invitar un día en nuestro programa de entresemana. Creo que ya te lo dije hace tiempo, pero por razones no ha habido alineamiento de planetas, por decirlo de alguna manera. Pero escúchame, acabamos de decir una cosa, que acabamos siendo como grupo, aunque algunos espectadores no están de todo de acuerdo, en que somos un grupo creciente, ¿no? Pero no olvidemos un punto, y si estoy equivocado me rectificas, Rafa, irrecuperable para el sistema. ¿Es así? Sí, es así. Y voy a acordar en un punto con el chat, que no lo estoy leyendo. Tranquilo. Yo no creo que seamos un grupo, y eso no significa que sea una debilidad, lo que voy a decir. Es decir, para que un movimiento político sea orgánico, necesita dos cosas. O una doctrina, o un dogma. Vale. Y acá no hay ni una ni otra. Entonces, lo lógico, esperable, natural, que suceda, es que no haya un solo grupo. Y eso, desde mi punto de vista, lejos de ser una debilidad, es una fortaleza. ¿Por qué? Bueno, porque con los muchachos podemos estar de acuerdo, supongamos, en un 80%, habrá un 20% que no, con otros me unirá el 90%, con otros el 40%, no importa. El punto es que, para mí, a veces lo que termina sucediendo, es que, al desconocer las dinámicas sociales, se cree que, porque no hay una sola línea, no, yo un día lo escuché a David diciendo una cosa, y otro día lo escuché a Julio diciendo otra cosa. Claro. Claro, porque son individuos. Sí. Porque tienen su propio raciocinio. Ahora, ¿qué nos une? Lo esencial. Sí. La humanidad, nos unen los valores, nos unen nuestros principios. Entonces, sería un infierno si fuésemos, si nos escapáramos de una masa para conformar otra masa. Buenísimo. Nosotros, claramente, no somos una masa, entonces, por eso no somos un solo grupo. Dicho esto, por supuesto que creo que es, no hay vuelta atrás. Eso es así. Cuando uno rompe un cascarón, el cascarón no se puede volver a atar con alambre o con cinta adhesiva y creo que es un paso que es bastante difícil de, aunque querramos... Ese sí que es un gran paso para la humanidad, ¿no, Rafa? No el que decía la NASA, ¿verdad? Claro, a mí se me viene a la cabeza esta película de eterno resplandor de una mente sin recuerdo, ¿no? Que los protagonistas querían olvidar. Yo creo que solamente una tecnología de una película de ficción nos puede hacer olvidar el camino recorrido y perder lo mejor que tenemos, muchachos, que coincido con ustedes que decían recién, que es la voluntad. Si nos preguntan por qué hacen lo que hacen, en principio yo diría primero porque no lo puedo evitar y segundo porque quiero y tercero porque tengo lo que hay que tener para hacerlo. ¿Puedes profundizar más? Porque, por ejemplo, yo, Iru y todos los que están viéndonos en el programa están haciendo lo que están haciendo. Bueno, eso es un... Muy personal, ¿no? Es muy... Claro, bueno... Pero hay un universal en eso personal. Claro. Hay, hay una guía. Hay una guía. Sí, yo creo que tiene que ver con eso y algo que, bueno, quizá no lleguemos a desarrollarlo hoy puede quedar pendiente para otro momento. Que creo que es por donde quería ir y los muchachos y yo les encarajé un poquito la minuta, cosa que no me gusta hacer, ellos ya lo saben. Tiene que ver con esto, Julio, que te comentaba, creo que Jordi, de la integración que hay, la conexión que hay entre el micro y el macrocosmos en esta figura toroidal que nosotros hemos presentado como una posible explicación del todo. porque creo que el que mejor lo explica esto es Carl Gustav Jung, que él explicaba la psique como un mandala. Los muchachos tienen un mandala en su flor de su página en el logo, exactamente. Y él señalaba el mandala y decía en el centro está la esencia de cada uno, lo que nos hace único e irrepetible. ¿Qué pasa, Julio? Si nosotros comprendemos que eso es fractal, comprendemos que eso también es a nivel comunitario y defenderíamos mucho mejor nuestro suelo si comprendiéramos que ese mandala también se replica a nivel regional. Cuando yo hablo de esto, no hablo de nacionalismo xenófobo, no hablo de eso, sino hablo de comprender que este es un proceso humano en el cual primero me conozco a mí mismo, luego reconozco que hay semejantes, los reconozco con la soberanía que les otorga ser individuos y conformo a una comunidad. Y eso también significa defenderla, defenderla como sea que haya que defenderla. Ahora, si nos presentan como ciudadanos del mundo, como que en realidad hay un solo gobierno, una sola moneda y todas estas cuestiones, en realidad nos están alejando de nuestra esencia humana que es justamente esta que te estaba tratando de explicar en unos pocos segundos. Me encanta porque estás diciendo también que busques ese axis mundi dentro de ti y a partir de ahí en ese centro empiezas a crecer. Lo que lleváis diciendo vosotros desde hace tiempo, desde dentro para afuera. Sí, pero en el marco teórico lo tengo muy claro y las palabras son muy correctas, pero sí es eso, es esa voluntad, esa defensa justamente que dice Rafa que los antiguos la llaman sideros, que ahí viene la siderurgia, que es la parte defensiva de Marte porque al final Marte también está asociado no solo con la defensa y el ataque sino también con esa voluntad que es justamente de hierro, por eso es también su mineral, aunque te dicen que la voluntad es de acero porque obviamente que contiene hierro, el acero y es ese valor, es ese honor que uno también intenta desarrollar y transmitir como espíritu y también en un desarrollo comunicativo en la política. Así que si quieres arrancar un poquito con esos arquetipos universales, Rafa, tú bien. Bueno, entramos en un terreno que a mí me gusta mucho, Julio, vos sabés mi canal se llama Sociología Mitológica, así que estos son personajes que me acompañan todo el tiempo, Marte, y hay otro que a mí me gusta mucho que es Atena porque Atena es la diosa de las naciones y para que haya una nación tiene que haber algo que defender y este, desde mi punto de vista a nivel comunitario, es el reflejo de a nivel individual. Si yo no tengo un cuerpo, si yo no soy un individuo y soy una masa, entonces, ¿qué es lo que voy a defender? Que hagan lo que quieran conmigo. A ver, pongo la televisión. ¿Qué dicen que tengo que hacer? Me dijeron que tengo que grabar un pinchazo y bueno y voy. ¿Por qué? Porque no me contemplo a mí mismo como un individuo soberano, como un individuo libre, con raciocinio, con voluntad, con toma de decisión. Entonces, para mi sorpresa, estos dioses arquetípicos son mucho más reales de lo que parece. Y por supuesto, cuando uno tiene conocimiento más del lado de la astrología, numerología, se da cuenta que estos planetas, que ahora sí, lo decimos con todas las acepciones posibles de la palabra, recordemos que los planetas son esos cuerpos celestes que no siguen el tránsito del resto de las estrellas, sino que tienen su propio movimiento. Evidentemente, y fenomenológicamente, guste a quien le guste, tienen influencia sobre nosotros. Les cuento una anécdota al pasar. Yo rompo mucho los huevos en mi oficina con todo, pero con la astrología mucho porque me gusta. Y un compañero mío que es muy agnóstico, es muy racionalista, que siempre se rió mucho de la astrología, le digo, si vos me conseguís tu hora de nacimiento, yo te voy a poder certificar que vos tenés Venus en Tauro. El tipo se reía y yo no soy astrólogo, quiero aclararlo para que nadie se ofenda, pero algo agarro. Me trajo la fecha de nacimiento, le puse la carta natal y le mostré y no me voy a olvidar nunca más de la cara de ese muchacho. Bueno, disculpame, te interrumpo, pero es el mismo sistema de diagnóstico que se puede hacer con la medicina germánica. En lugar de traerme tu analítica, me traes un escáner de tu cerebro y yo por el puntito que aparece te puedo decir lo que estabas sufriendo de alguna manera, ¿no? Yo digo porque son métodos indirectos que terminan yendo a lo más directo que aquí. Y no, perdón, se te refiere al foco de Hammer. Al foco de Hammer. Que si queráis, mira que tengo una imagen si la quieres compartir. Pero no te quería interrumpir, pero quería hacer la asociación. Muy bien. Es que, muchachos, son todos lenguajes, diferentes lenguajes de lo universal. Exacto. Todas las terapias son diferentes formas de acercarnos a universales humanos. Entonces, simplemente, lo maravilloso del caso es que, como somos diferentes individuos, la terapia que le sirve a Julio quizá no me sirva a mí, ni le sirva a Jordi o a David, pero hay otro lenguaje porque a nosotros no nos gusta la misma música, no nos gusta la misma película. Lo bueno es que hay una terapia para cada uno y esto es creativo porque el ser humano es creativo. Entonces, lo importante es partir de la premisa de que existen universales y eso, como arrancamos la entrevista, la charla, como quieran decirme, ya es contrahegemónico. Que nosotros planteemos en Canal 5 o en donde estemos una visión, sea desde la sociología, desde las ciencias sociales o bien desde la... porque lo podemos hacer, porque lo podemos hacer, si planteamos la premisa de que existen los universales humanos, ya podemos estar en camino de conformar una cosmovisión mucho más sabia que contemple la salud de manera integral y no solamente una cuestión de dame una pastilla porque no me tiene que doler la espalda y el lunes tengo que estar trabajando. Es mucho más complejo, integral y al mismo tiempo fascinante este camino que estamos recorriendo desde hace ya unos cuantos años. Recién Iru decía 2018, ¿cierto? Pasa el tiempo, che. Sí, la verdad que pasa. Joder, ni que lo diga. Pero qué interesante, unir también todas las energías del macrocosmos con propiamente la relación que tenemos con ellas, ¿no? Y podernos ir comprendiendo mucho mejor. Tú hablabas de defender las naciones, pero para que pueda haber defensa de naciones, primero deben haber nacimientos, que es cosa que esta nueva imposición de institucional pues quiere eliminar de alguna manera. Bueno, por supuesto, ¿no? Para que haya... Es así como vos lo decís. No solamente quieren eliminar eso, sino que se han apropiado de términos que a nosotros nos ha costado mucho tiempo recuperar, ¿no? A mí me gusta muchísimo hablar de política, sé que a ustedes también. Y claro, es doble el trabajo para el sociólogo cuando uno quiere explicar que no nos roben la palabra política. La política es fundamental, hacemos política todo el tiempo. Entonces, se roban nuestra líbido, Julio, y ya solamente ellos son los políticos. De ninguna manera, yo soy político todos los días de mi vida. Sí, 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 pero sí rotundo. Es que ahí es donde entra nosotros lo que siempre tratamos de discernir entre la política doméstica, la política internacional y la política como el acto de la voluntad del individuo, ¿no? Claro. intentado unificar. Ahora me estoy leyendo un libro de Felipe II que fue el que hizo el escorial, que obviamente es una reproducción del templo de Salomón que la puedes ver esotéricamente, internamente, como siempre indicamos, como también exotéricamente. Entonces, el escorial, la zona que escogieron, con el horizonte, las estrellas, tiene un montón de puntos astrológicos súper interesantes de estudiar, pero fíjate cómo tenían en cuenta todas estas cosas porque en la planta del escorial se puede dibujar un pentágono y te resonará porque están ahí de alguna manera identificados los grandes paradigmas que siempre hablamos, ¿no? Porque decía que en las puntas de ese invisible pentágono obviamente que las cuatro puntas de abajo señalan, o las de los lados y las de abajo están informando del edificio de la enseñanza que había relacionado con el de gobierno, la milicia y la religión y todas bajo la autoridad donde vivía el soberano que es la parte de la punta de arriba, obviamente, controlándolo todo y en esa unión de lo divino con lo terrenal. Y obviamente más allá de la figura de Felipe II que también se pasaba un poquito por el arco en lo que le decían. Pues sí, porque él estaba discutiendo el tema de las dos espadas con el papado y todo, ¿no? Pero justamente esos cuatro paradigmas que también toda la alquimia que había en el escorial como fueron de alguna manera plasmando el conocimiento de multitud de aristas que se iban conociendo pero sobre todo esa unión de lo macro con lo micro. Vaya choza, ¿eh? Joder. Adelante, adelante. Y digo esto, muchachos, cuando ellos nos escuchan o escuchan a la gente decir y bueno, ¿qué querés? Si los políticos, si los economistas, ellos están en su salsa porque qué mejor que una persona, que un ser deprimido. Entonces, mi líbido está toda puesta en lo que otros hagan. Ponete un canal de radio, ponete un canal de YouTube y hablá y hacé todos los días a ver si no se pueden cambiar las cosas. Por supuesto que se pueden cambiar. Entonces, nosotros muchas veces lo que intentamos hacer, aunque es incómodo, aunque a muchos no les guste, es decir, tenemos que recuperar esos paradigmas humanos para nosotros. Y después vamos conformando una comunidad. Jamás me imaginé yo cuando arranqué a hablar con Héroe en el 2018 que iba a transformarse en lo que se transformó. Porque un poquito eso y volviendo a la mitología, ese es el camino del héroe. Un héroe no es alguien que sabe con antelación, che, pero la inversión que yo voy a hacer, ¿cuánto porcentaje de retribución me va a dar? No, no, con el diario el lunes todos somos valientes. El viaje del héroe justamente es aquel que emprende un camino, mientras más incómodo mejor, y no sabe cuál es el resultado que va a tener. Hoy nos encontramos haciendo encuentros internacionales, haciendo, como decían los muchachos, se acaba de sumar un compañero que es psicólogo, me encuentro haciendo también con él una columna, jamás me lo hubiera imaginado y así sucede, pero nunca hubiese sucedido si yo digo y bueno, mira el mundo como está y qué querés, mira los políticos lo que haces. ¿Y qué estás haciendo vos para cambiar esto? Mejor no hacer nada, ¿no? Sí, pero justamente ahí tienes que aprender una cosa que es saber vivir con la incertidumbre, de no saber qué va a pasar y simplemente disfrutar de la aventura que tú consideras que tienes que hacer y es muy importante el hacer como viene indicado. Pero también hay otro mensaje que es no te metas, vive como puedas vivir y a veces se dan palos a gente que quede como cuidado, atención a navegantes, ¿sabes? También el sistema utiliza eso, utiliza el amedrentamiento para que tú no eches a volar. Claro, pero justamente estamos hablando de una transformación interna que te va a dar la suficiente coraza como para que estas cosas al final las superas, te centras en ti. Vale, quizás yo me he ido un poquito más, vale, vale, sí, 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 el sistema siempre va a intentar meterte palos. Claro, total. Bueno, Rafa, cariño, continúa como... Perdona, Rafa, perdona. Bueno, no, en definitiva yo tengo unos 10 minutos más para compartir con ustedes. Sí. En definitiva, un poco esa es la línea a la que, de investigación, cada uno tiene, a veces nos juntamos, Julio, a veces cada uno está en su canal, a veces hacemos como fit, que le dicen, ¿no? Esta cuestión de nos juntamos y surgen otras cuestiones también. En lo particular, a mí me gusta mucho todo este tipo de análisis. Como te digo, he fundado esta línea de la sociología que tengo el orgullo de ser el primero y el único sociólogo mitológico. Espero que en algún momento a alguien le resulte interesante esta línea de investigación para que también tire de este hilo porque, obviamente, al no tener referencia, uno tampoco tiene maestros en el sentido de decir, continúo el trabajo de, aunque, por supuesto, influencias hay muchas, pero específicamente así la sociología mitológica como yo la he denominado y con el marco teórico, bueno, esto es nuevo. Así que, bueno, este es el tipo de análisis que a mí me gusta hacer, ¿no? Lo defino como estudiar lo universal en lo cultural. Esa es un poco la línea de investigación de la sociología mitológica y los muchachos me han dado el honor a veces en los encuentros y demás de mechar estas cuestiones. En el último que hicimos en Buenos Aires que estuvo Jordi con nosotros hablábamos de esta cuestión de lo universal, en esta cuestión del toroide, en esta cuestión alquímica de encontrar el oro propio que es el sí mismo. Así que, bueno, me tienen que soportar un poco, Julio, que vas a entrar. Y con mucho placer y mucho gusto. Mira, Rafa, voy a aprovechar que no sé si me voy del tema, pero sí que es cierto que muchas personas a mí me han dicho, hombre, Julio, es que estamos mezclando muchas cosas en este aprender que llevamos, en este camino que llevamos, ¿no?, de vida desde hace cuatro años al menos yo, ¿vale?, porque antes era otra persona y desde el 2020 Julio es otra persona. Bien, y yo no sé si tienen razón o no porque al final me comentan, bueno, es que se están mezclando pues teorías de todo tipo, yo que sé, se está hablando de mitología, se está hablando de terraplanismo, se está hablando de vacunas, se está hablando de nuevo orden mundial, se está hablando de chentras, se está hablando de la propia sociedad, del avance, la política, hay muchos frentes abiertos, creo, ¿no?, y entiendo y entienden nuestros espectadores. Y algunos espectadores dicen es que no es bueno para la disidencia que mezclemos tantos conceptos. Y yo, bajo mi punto de vista, creo que es erróneo pensar así porque estamos en un momento en el que necesitamos aprender y yo entiendo que muchas personas no tengan el nivel que se necesita. Pero no es bueno para quién, no es bueno. ¿Para la disidencia o para algún disidente? Eso yo me pregunto. Porque al final todo está entrelazado. Vale, vale, vale. No, no, no. Tú también, en mi ser, capaz que al principio era muy reacio a hablar de política, pero con el tiempo te vas comprendiendo a ti mismo, te vas comprendiendo qué realmente es la política, no la ocupación que han hecho de tus propias relaciones y al final entablar acuerdos y a partir de ahí tienes que ejercerla. Y si no la ejerces tú va a venir alguien y te la va a suplantar. Si yo pienso igual. No, no, ya, ya, ya. Entonces, por eso preguntaba, ¿para quién no es bueno hablar de muchos temas? Sobre todo cuando eres capaz de no verlos individualmente, sino de entablar uniones unos con los otros. Claro, entonces, ¿le duele un tema que tratamos en especial? ¿Cuál es el tema que le duele? Porque, claro, también hay que recordar, y ahora sí te doy la palabra, Rafa, que estamos en una disidencia, pero cada uno tenemos nuestras mochilas y a veces estas, desprenderse de ellas cuesta mucho. Y déjame, antes de darle paso a Rafa, es un programa de radio, ¿no? Bueno, de televisión. Bueno, de radio o televisión, perdón, ¿no? Pero quiero decir, es un programa que se transmite de lunes a viernes en el cual también Julio está siendo simplemente intermediario entre brindarle a toda esa audiencia distinta información. Si uno quisiera un canal específico donde no se mezcle nada, entonces vas a un canal de YouTube o a un programa de radio que solamente se hable de cocina y bueno, listo, entonces no mezclas. Bueno, en el caso de Canal 5, el jueves que no lo vean, el que no quiera abrir más melones. Además es eso, además es eso, yo creo que es el día jueves de Júpiter, ese día que agranda, que traemos mucha información, pero porque Julio siempre nos dio la libertad de expresión, jamás nos cortó absolutamente nada y nosotros, entre comillas, somos los que traemos lo mismo que hacemos en nuestros canales. Lo que vivimos, la palabra es holístico. Y porque quiero aprender. Adelante, Rafa. Bueno, me vino al pie esta imagen que dejaron ahí de fondo, yo no sé si fue a propósito o no, pero hay algún riesgo que yo coincido con que puede llegar a ser complicado abrir demasiado frentes. Ahí vemos a Hércules peleando con la Hidra, una Hidra que se le corta una cabeza y salen dos, se le cortan dos y salen cuatro. A ver, y voy a ponerlo también en términos mitológicos para llevar un poquito agua para mi molino, Julio, creo que te podés enojar si hago eso, ¿no? No, nunca. Vamos a ponerlo en este mito que a mí me gusta mucho y los muchachos me han tenido que escuchar más de una vez, que es el mito del laberinto, Teseo y el Minotauro. Mirá, la producción es una cosa de loco. No, pues es que yo... Es David, es David. Además la tengo yo en mi PowerPoint preparado pero que a mí también me encanta, de hecho, mi hija se me haría, anda, por eso. Y ahora te contaré yo de rizar el rizo un poquito, pero sigue, sigue. Oye, verás que vienen curvas. Adelante, adelante, Rafa. Bueno, estamos en sincronía, David, entonces, muy bien. Claro, muchas veces, Julio, muchachos, se cuenta la historia de Teseo y el laberinto y se dice, bueno, ¿cuál es el riesgo del laberinto? Lógicamente, el Minotauro en el que está en el centro, ¿no? Sí. Más allá de que se le puedan hacer muchas interpretaciones interesantes, hay algo que se cuenta muy poco que tiene que ver con el hilo dorado, que es ese que Ariadna le da a Teseo para que Teseo ate en la entrada del laberinto y luego de derrotar al Minotauro en una épica heroica, pueda volver a salir. ¿Y por qué lo traigo a colación esto? Porque cuando uno tiene orientación, puede enfrentar a uno, dos, tres, cuatro o cinco Minotauros que en realidad siempre termina siendo el mismo. Siempre es el mismo Minotauro que puede tener muchas cabezas como esa Hidra. El problema es que si no se tiene ese hilo dorado que es la orientación, es cierto que uno puede tener la misma voluntad guerrera, la misma voluntad heroica, puede incluso hasta derrotar al Minotauro pero se puede perder en ese laberinto que a nosotros nos gusta decir que es el laberinto de la información. Es decir, llega un momento que esa información tiene que pasar por esa alquimia de destilarse en conocimiento y luego sacar unas pequeñas gotas de sabiduría que son las que te van a acompañar hasta el final de tus días porque cuando yo te pregunto lo esencial de la vida vos no me decís muchísimas cosas, me mencionás cuatro o cinco. Bueno, esto sería lo mismo. De todo lo que estamos hablando lo interesante sería decir bueno, pero lo esencial son estas cuatro cositas que son realmente como pepitas de oro, ¿sí? Entonces, bueno, hay un punto en eso que dicen, yo no sería contundente ni para un lado ni para el otro sino que haría la aclaración de que podría volverse un riesgo en sí mismo la sed por la información si no hubiese orientación para justamente uno no perderse. Totalmente, Rafa, y precisamente todas las culturas por eso nos han dejado esos arquetipos creo yo, así lo entiendo y mucha otra gente obviamente, para que no nos perdamos en ese laberinto y nos podamos reorientar nuevamente nuestra vida, nuestro propósito. En este mito que enseñábamos de Teseo y Ariadna que por cierto, bueno, obviamente aquí tengo, el laberinto sería nuestra mente que nos pierde, matar al minotauro sería deshacernos de nuestro ego, el interior, que no nos permite avanzar y el hilo de Ariadna sería esas pistas que nos da Ariadna que es nuestra alma para poder salir del laberinto, para poder reencontrar el camino. Se me acaba de fundir un plomo ya. Y esto, Rafa, te digo, simplemente en el minotauro, en el mito, aquí vemos, no como está en medio el minotauro, en medio del laberinto, pero cuando aquí en Barcelona ojalá puedas venir otra vez y te podamos llevar en el laberinto de Horta, les invito a todos ir, que era de la familia de Sváiz, que ya lo cedieron al ayuntamiento, todo mucho simbología amazónica, evidentemente, porque todos estos arquetipos los han manejado siempre también ellos, ¿no? Pero cuando vas al laberinto de Horta, en medio, no te encuentras al minotauro, te encuentras a esta figura. Esta figura es Eros, la simbología, el arquetipo del amor. Y cuando has llegado al centro del laberinto, para poder salir de él y no volverte a perder en el laberinto, tienes que mirar exactamente dónde está, en qué dirección está mirando Eros, que es el amor. Mejoras. Y cuando sigues el camino que está mirando Eros, puedes volver a llegar a la salida y ya subir por una de las dos escaleras, izquierda y derecha. Anda. Entonces, todos estos arquetipos, simbología, obviamente tiene que estar el amor, porque todo lo puede. Y nos lo han intentado decir en todas las culturas, en todas las civilizaciones, de mil y una maneras, en todos los cuentos. Por ejemplo, yo el otro día hacía una presentación y decía si es que todos los cuentos clásicos, tú eres el príncipe. Con tu espada, la voluntad, tienes que rescatar a la princesa, que es el alma. Toma ya. La cual está encerrada en lo alto de un castillo, que es la ilusión, el maya, y está custodiada por un dragón que es el ego, pero que a su vez también te va a dar la sabiduría cuando lo venzas. Vale, me voy, adiós. No, pero es que esto lo han sabido todo, Julio. Todas las culturas lo han sabido. Mira, lo tienes en el Parsifal, la obra de Wagner, lo tienes ahí también de velado. Es lo mismo que le explica Krishna Arjuna cuando se va a la guerra. Lo primero que le explica también lo del cuerpo físico, lo de la reencarnación, la prestar atención. Entonces, todo esto es para salvar a tu alma. Es una cosa que se repite constantemente. Son arquetipos. No sé si lo ves como yo, pero está tan claro en todas las religiones cuando lo ves con estas gafas. A mí me recuerda mucho también a Dante cuando deja a Virgilio para ir al paraíso y quien lo lleva es Beatriz para llegar a esa rosa mística de la que hablaban, ¿no? Y Beatriz, obviamente, que era su enamorada, es esa parte también álmica capaz que tenemos todos que tenemos que reencontrarla. Le voy a dar la palabra, Rafa, pero me gustaría preguntarle a nuestros espectadores a ver cuántos más o menos fusibles se le han petado como a mí, ¿vale? Mientras van respondiendo, Rafa, adelante. Bueno, muchachos, y con esto los tengo que dejar agradeciéndoles, por supuesto, el rato. La pasé muy bien, ojalá lo podamos repetir. Que, fíjate, ¿no? Lo que traía David, yo no lo conozco, pero son los dos grandes misterios. El misterio del amor y el misterio de la guerra. Entonces tenemos un laberinto donde en el centro está el minotauro que se puede representar como el misterio de la guerra y en el otro donde está Eros. Yo, a la interpretación que hace David, le agregaría simplemente que en esta conjunción entre lo femenino y lo masculino, que es el alma, que uno encuentra ese ánima que perdió en algún momento, lo hace para reorientar el espíritu, ¿no? Y para... Yo creo que el objetivo sigue siendo ese porque ese es la esencia, ese es el sin semejante, ese es el fuego divino que a ellos les incomoda mucho, es el fuego del espíritu. Así que, bueno, muchachos, muchísimas gracias por haberme tenido este rato. Julio, a vos también por haberme tenido en tu canal. Y las veces que quieras, nos ha jodido, como decimos aquí las flores en mayo. Vamos. Y hay que profundizar porque hay cosas que quizás rozan la filosofía que también hay que tratar, ¿sabes? Bueno, la filosofía que es y no intentar dar una explicación a nuestro mundo. Así que, Rafa, te esperamos en una próxima ya con algo más definido si quieres como arquetipos y ahora lo valoras tú y muchas gracias por sumarte. Sin duda, Rafa. Vámonos. Un placer, un abrazo muy grande a todos los que están ahí, saben que los quiero mucho y a Julio, bueno, no lo conozco, pero ya cuando lo conozca seguramente que nos daremos un abrazo como corresponde. Hombre, de eso te lo digo yo. Que sepas que a nuestros espectadores se les han fundido dos o tres fusibles, los están cambiando. O sea que al final están aquí ansiosos de información porque cuando el alma o el ser, lo que quieras, o el éter, lo que quieras, despierta, ya es que es insaciable, ya es que necesitas más, ¿eh? Pero justamente ese conocimiento, ese saber, como decía Rafa, hay que reorientarlo con el ser. Así que no nos podamos perder. Vale. Rafa, querido... Bueno, a todos los que les guste este tipo de análisis filosóficos, sociológicos, en YouTube me encuentran en Sociología Mitológica, así que los espero. Y bueno, muchas gracias, como les decía, que estén muy bien. Un abrazo grande. Igualmente para ti. Que vaya bien. Adiós. Cuídate mucho. Adiós. 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 Bueno, pues a mí me ha encantado que querés que te diga. Pero claro, no es objetivo para algunos, pero dirán, claro, tú eres el director del programa, o el presentador, o como quieran llamarlo, y tú vas a decir que, no, no, que está buena la conversación, está buenísima, porque igual tienes que también leer entre líneas en todo esto. Yo para mí es de los más, no interesante, importante, que podemos buscar, hablar, tratar y profundizar. Claro. En la vida. Cuando hablamos de mitología, cuando hablamos de dioses, cuando hablamos hasta de planetas con sus energías, no podemos dejar de lado que era un autoconocimiento que de alguna manera se plasmaba en esos arquetipos que veíamos, en nuestra relación con los mismos. O sea, que tuvieras un panteón de dioses muy grande, no significa que, ah, creen en algo ajeno a ti. No, no, es que justamente como te autoconoces y ves las energías que se están moviendo dentro de ti, intentas arquetipificarlas para que todos, de alguna manera, en comunidad, hablemos de lo mismo. Y poder transmitir un conocimiento de forma más fácil. Claro. Es como cuando te dicen, no, mira, la constelación de Leo. No hay un león arriba. O la constelación, ¿me entiendes? De Piscis. No hay un pez arriba, dos peces. Es para poder transmitir ese conocimiento o ese grupo de estrellas al otro que ahora están en tal sitio, ahora están en tal planeta adentro. Por eso, el Sol, que sería el rey, que serías tú, ¿dónde está? Sí, esa es su casa, ¿no? El Leo. El Sol, cuando está contento, cuando está en Leo. Pero está exaltado cuando está con su ejército, que es cuando está en Marte. Y ahí encuentras un montón de relaciones. Bueno, tampoco no me líes, que al final me voy a quedar sin fusibles. Tranquilo. Martín, buenas tardes, bienvenido. Hombre. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, compañeros. Y también a Rafita, querido, qué placer escucharlo, ¿no? Estuve muy atento ahí a pie de cañón escuchando la exposición. Y coincido, coincido muchísimo en que es súper importante, súper enriquecedor aprender de los mitos y de ese mensaje que de algún modo siempre nos quisieron transmitir. Por algo será. Hoy, por suerte, mucha gente lo ha ido descubriendo por sí mismo y es interesantísimo. Así que nada, cambiando cómo opera todo en nuestra mente y cómo entendemos las cosas, seguro vamos a poder plasmar algo mejor en el entorno. ¡Suscríbete al canal!